La hermana de Eliazar asume la culpa y le pide perdón a Tefi Valenzuela. Te contamos qué fue lo que le dijo el día de hoy a través de Famous Close Up. Amigos, a más de una semana de lo sucedido con Eliazar Gómez y su novia Tefi, lamentablemente no habíamos escuchado ningún pronunciamiento por parte de la familia del galán de telenovelas, sabiendo pues que tenía una relación muy cercana con su hermana Zoraida, quien por cierto fue una de las personas a quien más acudieron todos los fanáticos, preguntándole qué era lo que realmente estaba sucediendo. Aparentemente la agobiaron al punto de que ella lo único que pudo hacer fue bloquear absolutamente todos los comentarios. El día de hoy por parte de la peruana Tefani Valenzuela nos enteramos pues que ella se ha tenido comunicación con la familia de Eliazar Gómez luego del altercado sucedido el pasado 5 de noviembre. Esto fue lo que nos contó Tefi acerca de lo que la familia de Eliazar le ha dicho. Con Zori sí tengo contacto. Zori me escribió, ella me escribió bastante bien. Yo le expliqué un poco las cosas porque le he tenido que devolver la ropa de él, el carro de él, todo lo que estaba en mi casa, pero ellos y la familia de Eliazar son muy respetuosos. Es más, ella me dijo, te quiero pedir disculpas. Le dije, no tienes nada que pedirme disculpas porque realmente tú no me has hecho absolutamente nada ni tu mamá. Hay que deslindar eso. Definitivamente esto fue un caso completamente conmocionante para muchos de nosotros quienes jamás nos esperábamos que una persona como Eliazar M. pues fuera capaz de llegar a tanto. Por parte de varias entrevistas que Stephanie Valenzuela ha dado a la prensa, nos hemos enterado que Eliazar ya venía teniendo algunos comportamientos bastante tóxicos en contra de la peruana desde el momento en el que ellos cumplieron el segundo mes de noviazgo. Ellos ya tenían tres meses viviendo juntos y Stephanie Valenzuela comenta que en muchas ocasiones ella ya había evaluado la posibilidad de terminar la relación con Eliazar M. Ya que este hombre lamentablemente en muchas ocasiones había perdido el control. Sin embargo, aún no había tenido esas agallas de tocar a la mujer como lo hizo con Tefi Valenzuela. Tefi nos comentó pues que él simplemente se iba a los gritos y luego le prometía que iba a cambiar. Definitivamente esta historia se ha repetido en millones de mujeres y es momento de que tomen el ejemplo de Tefi Valenzuela, alcen la voz y también denuncien a los tipos como Eliazar Gómez. Lamentablemente, como lo comenta Tefi, pues la familia de Eliazar es muy respetuosa. Una de las cosas que supimos hace poco es que Eliazar ha estado preso desde el momento en que ocurrieron todos los hechos. Sin embargo, su madre ha estado bastante mal de salud. Por ende, no se ha pronunciado ni mucho menos ha ido a visitar a su hijo. Tefi nos explica cuál es la situación con la madre de Eliazar. Con Meli, la mamá de Eliazar, me da muchísima pena porque sé que ella la está pasando bastante mal y no tengo corazón como para verla o hablar con ella porque Eliazar tiene que hacerse responsable de sus actos. A nuestra familia les rebota. Yo siento muy feo por la señora porque sé que no debe estar nada bien. Lo más feo de todo este asunto, amigos, es que lamentablemente Tefi también nos ha dicho que ya ha visto a Eliazar Gómez luego de este altercado tan fuerte que tuvieron dentro de su apartamento ubicado en Benito Juárez y pues que delante del juez Eliazar era incapaz de reconocer lo que había hecho y que incluso le dijo en su cara que lo que había sucedido no era para tanto. ¿Qué opinan ustedes acerca de este tema? ¿Le creerían a la familia de Eliazar que no sabían absolutamente nada de los comportamientos que tenía este galán de telenovelas? ¿O creen que este hombre también se comportaba así con las mujeres de su casa? Los leo acá abajo en los comentarios y nos vemos en la próxima de FNAF Close Up.